Arbitrariamente robándose la la propaganda del doctor Esteban Villegas, funcionario de la presidencia de Gómez Palacio con camiones de desarrollo urbano 982 aquí el señor quien lo mandó a robarse la propaganda dice que él solamente es un empleado que recibe órdenes aquí trae el camión lleno de propaganda del doctor Esteban un delito electoral, quitar la propaganda en tiempo electoral un delito a todas luces queremos que vengan los de la PID, la policía a investigar el delito queremos que venga la policía municipal aquí tenemos un camión del municipio de Gómez Palacio Placas FT 86 523 con las placas donde se están robando la propaganda del candidato Esteban Villegas Villarreal un acto arbitrario de la presidencia municipal de Gómez Palacio Durango como se maneja la presidencia actos arbitrarios llena el camión de la propaganda que quita indebidamente el municipio tirando aquí la publicidad nos están trayendo esta orden de oficio es la Secretaría de Obras Públicas de aquí del ayuntamiento nos están mostrando este anuncio este es el personal que nos está llevando en la publicidad Obras Públicas que no tienen nada que hacer en esta área aquí están los trabajadores del municipio retirando el desarrollo urbano a cargo del arquitecto Juan González Díaz están retirando la publicidad el arquitecto Juan González Díaz con placas vencidas aquí está el vehículo y son de desarrollo urbano y este es el permiso no han dado ninguna explicación aquí la gente del municipio viene a retirar la publicidad el candidato Esteban Villegas sin una orden a sus órdenes joven a sus órdenes a qué viene dígame quién es el que viene al cargo de aquí de con ustedes por favor a ver pues que se pare encapuzados como ladrones si esta es la unidad si del ayuntamiento que viene a quitar la publicidad del candidato Esteban Villegas no le eches la camioneta cabrón qué tienes güey bájate ¿por qué me echas la camioneta? bájate ¿qué tienes? bájate 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 esteban como miles ladrones echándome la camioneta encima soy el presidente del comité municipal del partido esta gente del municipio viene a quitarnos la propaganda sin una orden párate esa es la unidad del ayuntamiento la número 200 de obras públicas nada tiene que hacer obras públicas quitando los espectaculares del candidato Esteban Villegas necesaran necesitan la ambulancia la ambulancia para atañen la ambulancia ¿Qué es el porqué se dice uno? ¿Eh? ¿Qué es el porqué se dice uno? Es presidencia. ¿Pero no es química? ¿Eh? Obras públicas. ¿Obras públicas? ¿Qué vamos, cole? Le da permiso, mire. ¿Usted? ¿La botana se van a llevar o qué? ¿Tar calento? Ah, quemando. ¿Qué es el porqué se dice uno?